Atención, otro capítulo de Estados Alterados en esta oportunidad fue en la zona de Parque Centenario, una situación realmente muy violenta entre un taxista y un colectivero. Vamos a ver lo que pasaba allí. Ahí intercede una señora, una pasajera. Llama a la empresa, le dice la señora. Y también otra persona en la calle trataba de frenar al taxista que le rompió, le destrozó la puerta al colectivero. Mirá. Miren, quedó todo filmado. Furioso el taxista. ¿Qué maniobra podría justificar semejante violencia? Ninguna. Nosotros estamos con Lucas, que es el chofer del colectivo de la línea 24. Y mientras vemos ese video, gracias por esperarnos, porque ahora estás a punto de hacer esta denuncia formal, que más que nada va a atender a la cuestión del seguro, porque te vemos bien, no pasó nada finalmente. No, no, bueno, gracias a Dios, no me pasó nada a mí físicamente. ¿A qué hora fue esto? Sí, 6 y media de la tarde fue eso. Sí. Hora pico, mucho tránsito, imagino. Sí, iba bastante tranqui porque era un sábado a la tarde, no era un día hábil bien hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que desata este episodio? Bueno, lo que desata esto es un sobrepaso que quise hacer en San Martín, para poder hacer la parada de levantar pasajeros. ¿Estaba sobre Metrobús todavía? No, no, ya había salido el Metrobús, por eso venía por el carril izquierdo. Ah, ajá. Pongo giro, le toco bocina porque él venía despacio, venía despacio, yo no venía despacio, o sea, no venía a la velocidad que él venía a paso de hombre, queriendo levantar pasajeros. Claro. Y bueno, yo le toco bocina, intento hacer la maniobra de sobrepaso y él acelera no dejándome pasar. O sea, él venía despacio tratando de buscar pasajeros, pero cuando ve que vos lo apurás, entre comillas, decide acelerar en lugar de dejarte pasar. Exactamente, yo venía al costado, bueno, quedamos los dos atravesados sobre San Martín, lo dejo pasar porque si seguía haciendo la maniobra, le iba a llegar a rayar el coche o romper el espejo. Y lo dejo pasar, sigue largo, hago la parada, cuando voy a salir sobre San Martín no me deja, me frena, no me deja salir, quise sobrepasar otra vez. Por la izquierda también se tiraba y empezamos con el que no me dejaba pasar. O sea, la provocación fue primero arriba del auto y en un momento se baja, ¿en qué momento se baja? Bueno, se baja más adelante, cuando agarro Figueroa en la primera parada intenté levantar pasajeros y bueno, veo que viene alguien corriendo por el costado del colectivo, lo que primero atiné a cerrar la puerta. ¿Se quería subir? ¿Parás? Sí, se quería subir, era obvio. Estaba furioso, o sea, si te hubiera agarrado te molía, trompabas. Sí, no, en vez de romper la puerta del colectivo me iba a romper a mí, en serio. ¿Él patea la puerta? ¿Cómo rompe el vidrio de la puerta del colectivo? No, primero empieza la agresión ahí que yo le cerré la puerta y me fui. En Guarnes quise hacer la parada porque me tocaron el timbre y fue la pasajera esta que interviene en el video, calmándome a mí, calmándolo al hombre. ¿Cómo rompe la puerta él? Bueno, baja y empieza a agredirme y ahí es cuando yo tomo la decisión de empezar a firmar. Y justo lo agarro cuando empieza a patear el colectivo. ¿Y una patada la rompa? Una patada acá, a cada vidrio y lo rompió. Quería que te bajaras, quería seguir abajo. Quería bajar, quería subir, quería intentar llegar a mí de una manera violenta. ¿Qué cantidad de pasajeros había a bordo? Unos seis pasajeros había, más o menos. Imagino el miedo, ¿no? Porque es muy violento también presenciar una situación así, ser parte y estar en riesgo en un punto. Sí, sí, los otros pasajeros quedaron callados y la única señora que trató de calmar fue la que salió en el video. Y bueno, así como te cuento, después pasó todo lo del video. Yo quise contenerme, pero bueno, le quise dar la razón también, romper el colectivo. Muchos me dijeron que estuve mal, pero bueno, es lo que me salió de los nervios. ¿Qué te sacas de aprendizaje de esta situación? Aprendizaje es de tratar de un poco menos, de evitar más bienhacer. En el sentido de, capaz como sale en el video, que yo me puse nervioso de no ponerme nervioso ante esas situaciones. No estaré de controlarla. Pero bueno, hay que estar en ese momento. Muchas gracias, Lucas.